muy buenas tardes niños y niñas de todo el paraguay del nivel inicial buenas tardes papis mamis abuelos abuelas y familia entera que están en las casas hoy es un gusto un placer estar contigo soy la profe amelia y también bien vino conmigo alguien que es muy escurridizo y se me escapa se me esconde y no se olviden cada vez que van a salir de utilizar su tapabocas lavarse las manos con abundante agua y jabón y también hay este mi amigo parece que llevo algo de mi bolsillo donde será que está mismo qué estás haciendo eso es alcohol en gel es para ponerte por las manos no hay que comer te va a hacer mal en la panza mismo es para ponerte en tu manito tintín y poder conseguir que todas las bacterias y los microbios desaparezcan como por arte de magia no los pies no alcohol pero con otro tipo de clic que se llama para poner por los pies este es para la mano solo para la mano si no 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 estamos cuidando nuestro cuerpo nuestra salud vamos a saludarnos con el codo con el pie con la colita y vamos a decirle hola a toda la familia que está ahí con nosotros y para saludarte tenemos una espectacular canción adelante compañeros con la canción del saludo yo muy bien yo muy bien yo muy bien estoy aquí una mano otra mano y luego un gran abrazo un pie otro pie y la pompis que hace así cómo están cómo están cómo están cómo están cómo están todos ustedes una mano otra mano y luego un gran abrazo un pie otro pie y la pompis que hace así cómo están cómo están cómo están cómo están todos ustedes Yo muy bien, yo muy bien, yo muy bien estoy aquí Caminando despacito, soy como un viejito Y corriendo ligerito, soy como yo niñito ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Yo muy bien, yo muy bien, yo muy bien estoy aquí Espero que estés súper bien en casa porque acá estamos espectacularmente bien Y para empezar tenemos que saber en qué semana estamos, en qué mes, en qué año Y nos vamos al panel del tiempo Tenemos los meses y estamos en el mes de... ¡Sí niños! En el mes de junio ¡Bravo! ¡Excelente! Ayer fue lunes ¿Qué día será que es hoy? ¿Será que los niños saben? ¡Sí! Hoy es martes, vamos a bajar un lugarcito a la pincita Estamos en junio, hoy es martes Ayer fue el día 15 Entonces vamos a moverle un día más Que es el número 16 Entonces martes 16 de junio ¿Y cómo será que está el tiempo hoy? Aquí en Asunción está súper... ¡Sí niños! ¡Soleado! ¿Cómo será que está en las otras partes del país? Y hace calor Está espectacular Seguramente los niños después van a pasar las fotitos de cómo estará el tiempo hacia donde ellos viven Pero aquí en Asunción está súper, súper soleado Y no nos podemos olvidar porque tenemos que hacer un saludo Algo que nos representa como país Nosotros, los paraguayos y las paraguayas ¿Tenemos una? ¡Sí niños! ¡Una bandera! Y los colores de nuestra bandera son... ¿Rojo? ¡Muy bien! ¿Qué más? ¡Sí blanco! ¿Qué más? ¡Azul! ¡Sí, sí, sí! Y vamos a ver si se acuerdan cómo se dice rojo en guaraní ¡Sí, así mismo! Es puta ¿Y blanco? ¿Cómo? Morotí ¿Y azul? ¿Cómo se dice en guaraní? ¡Sí, hijo! Por eso vamos a saludar a nuestra bandera Adelante compañeros Con la canción de la bandera Shepoibí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El rojo, el blanco y el color azul! ¡Putá, morotí, ja, jo, bú! ¡Excelente, niños! Siempre tenemos que saludar en la casa a todos los que se levantan y por sobre todas las cosas a nuestra querida bandera paraguaya. Y hoy te trajimos algo espectacular y genial. ¿Pero será que te alimentaste bien? ¿Será que almorzaste lo suficiente y tenés la fuerza necesaria para poder hacer las actividades que hoy tenemos? ¿Vamos a traer algo? ¡Sí! Y vamos a ver si los niños descubren qué trajimos hoy. Vamos. ¿Está liviano? ¿Está cansado? ¿Cómo está el mimo, chicos? Está cansado. ¿Y será que la caja... Es que sí, ese niño acertó, está pesado. ¿Vas a tomar agua? Sí, porque hay que hidratarse. Sí o sí, hay que tomar mucha, mucha, mucha agua siempre para que el cuerpito pueda recuperar lo que nosotros sudamos y para que sea súper sano. ¿Revisamos qué hay? ¡Qué cosas más lindas! ¡Qué cosas más lindas! ¡Guau! Mira. Hola. ¡Qué bueno! Lo primero que vamos a usar... A ver si pueden adivinar los niños. Es algo de color blanco. Que si tenemos, podemos dibujar en él. O si lanzamos, puede volar y venirse así para abajo. ¡Sí! Este es un papel. Vamos a sacar el papel. Es una hoja blanca. Porque con esta hoja blanca hoy vamos a hacer cosas excelentes. En tu casa también podés usar, no solamente una hoja así blanquita, si tenés papel diario, si tenés revistas viejas, si tenés algún tipo de material que vos puedas o doblar o arrugar, podés usar también sin problema. Otro de los materiales que vamos a usar hoy, esta tarde... Mira, Mimo. Lo que hay ahí abajo. Eso te va a encantar. No saques... ¡Ay! No, pero me vas a prestar. ¡Sí! ¡Vamos a jugar juntos! ¿Y si jugamos juntos? ¿Después yo te presto? ¡Sí, sí, sí! ¿Será que los niños saben de qué forma es esto que tenemos? ¿Y qué es? ¿Una? ¡Sí! ¡Una pelota! Y las pelotas podemos usar como es circular para hacer rodar, para lanzar, para chutar. ¿Sí? ¿A vos te gusta jugar con la pelota? Mostrame un poco qué puedes hacer con la pelota. ¡Guau! ¡Mimo! ¡Muy bien! ¿Y qué te parece si inventamos un juego con la pelota? ¿Sí? Vamos a jugar a lanzarnos. A ver. ¿Vos me lanzás? Pero no muy... Muy alto. ¡No! ¡A mí! ¡Pásame la pelota! ¡Guau! Y yo te paso a vos. ¡Guau! Y vamos a ir contando. ¿Qué te parece? ¿Sí? Uno... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... ¡Vale! ¡Seis! ¡Muy bien! Vamos a contar con la pelota. También podemos lanzar para ejercitar nuestro cuerpo, porque todos los días estamos en casita, o podemos hacer algo genial. ¿Sabes qué? Si los niños no tienen una pelota en su casa, te voy a mostrar qué elementos pueden usar para poder hacer en casa. Una pelota. Y pueden hacerlo directamente con una hoja de papel de revista o de diario. ¿Cómo? Arrugamos todo y le convertimos en una pelota. ¿Y será que esta pelotita es igual a esta? ¿Mismo es igual? ¿No? Esta es... Un poco más pesada. Y esta es un poco más liviana. Sí. Esta es más grande. Y esta es pequeña. Pero las dos son pelotas. Vamos a sacar algo genial y vamos a jugar con las dos pelotitas. ¿Te animás? ¿Sí? Saca lo que mi mamá me presta siempre. Hoy nos van con... ¡No! Mimo. Ese no es para tu sombrero. Vamos a intentar, ¿sabes qué? Tirar la pelota dentro de la latonita. Sí. Vamos a ver si podemos. ¿Puedo decir que va a entrar? ¿Eh? ¿Cómo es la latonita? ¿Es grande o es chica? ¿Es grande o es chica? ¿Será que va a entrar la pelota si tiramos adentro? Vamos a poner al frente. ¿O vos querés atajar? ¿Sí? Dale. A la una, a las dos y a las... ¡Ay, Mimo! Este, Mimo. Anda, trae de vuelta. Dijimos que vamos a jugar, que vas a tratar de embocar, ¿no? Que vas a sacar. A la una, a las dos y a las... ¡Ey! Ustedes también pueden hacer eso en su casa. Pero no hace falta que tengan solo una latona. Pueden tener un balde, pueden tener una caja de cartón, pueden tener una bolsa. Y inventar un juego con la latonita y la pelota. Y si tiramos la más pequeña, ¿sí? Esa vas a tirar vos. Yo voy a usar esta para la gana, dale. A la una, a las dos y a la... ¡Mimo! ¡Era aquí! Sí, anda atrás de pronto. Hay que embocar adentro. Y el Mimo tiró afuera. Me pongo de este lado. ¡Dale, Mimo! ¡Dale, Mimo! Muy bien. A la una, a las dos. Preparate nomás mismo, no hay ningún problema. Y a las... Y rebotó. Salió, no se quedó adentro. Chicos, ¿dónde se quedó la pelotita de papel? ¿Se quedó adentro o se quedó afuera? ¿Se quedó adentro o se quedó afuera? ¿Dónde? ¡Sí! Se quedó afuera. Y si le ponemos a esa pelota aquí, ¿cómo está esta pelota? Adentro. Y la otra, afuera. ¿Una es más? ¡Sí! Grande. La otra es más pequeña. Espectacular. ¿Sabes qué, Mimo? Hay más cosas en nuestra caja. Vamos a hacer más cosas que tenemos ahí dentro, 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 dentro de la caja. ¿Vos viste lo que yo vi? ¿No? ¡No! ¡Pirá! ¿Querés ver? Mira un poco. ¡Eso está buenísimo! Vamos a poder jugar con las dos pelotitas también. Con la más grande y con la más chica. ¿Qué será que podemos hacer con eso? ¡Sí! Mostrarle a los niños. Son botellitas. Y hay de diferentes colores. En casa, si ustedes tienen botellas, por ejemplo, que sean de gaseosas, que no sean de vidrio, tienen que ser de plástico, porque es muy importante, no, es para llevar, es para jugar, Mimo. Vamos a poner y vamos a hacer un juego con las botellitas que son de plástico, porque de vidrio nos sirve para que los chicos no se lastimen, porque si no se puede romper. ¿Cuántas botellitas hay? ¿Qué tal si contamos, niños? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Imagínate, Mimo, que estas botellitas... Vení. ¿Te parece? Buena idea, ¿sí? Bueno, sí, ahí. Dale, dale, dale. Yo llevo dos y vos tres. Acá vamos a poner. Ahí. Sí, eso, Mimo. Genial. Atiendan, chicos. Vamos a hacer un juego con las cinco botellitas y con nuestras dos pelotas. Una que es más grande y la otra que es más pequeña. Mimo, ¿será que esta, si tiramos, va a derribar las botellitas? Proba un poco. Ahí va a probar el Mimo. Tan, 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 tan. Dale, Mimo. No funcionó. Y con la pelota grande, si chuto, ¿vas a chutar vos? Dale, probá Mimo. Probá Mimo, pero no con tanto impulso. Despacio nomás. Vamos a ver qué pasa. A la una, a las dos y a las... Sí, podemos jugar así, podemos derribar. Vamos a ver cuánto echaste. Vamos a contar de vuelta. Pásame. Uno, dos, tres botellitas derribadas y quedaron dos. Vamos a jugar una vez más, ¿sí? Ponele donde más te guste. Yo quiero probar también. Pásame la pelota Mimo. Pero yo voy a hacer diferente, mira. Yo no voy a hacer con mi pie, voy a hacer con mi mano. Mira, a la una, a las dos y a las... Mimo. Yo quiero derribar las botellas. Pero vos frenaste. Eso es trampa, niños. Otra vez. A la una, a las dos y a las tres. ¡Eh! Pero igual me ganaste. Solamente derribé dos. El Mimo me ganó. Pero no importa. Ya que estamos acá, ponle las botellitas de un lado. Y vamos a jugar también con la pelota. Hay otra cosa que pueden hacer, niños, ustedes. Pueden jugar así. Lanzando. Sí. Y lanzando. Más rápido. Más rápido, Mimo. Más rápido. Mucho más rápido. Y también podemos hacer lanzamientos hacia arriba. Eso. Arriba. Arriba. Mimo. Era arriba. Pero tenías que atrapar. Muy bien. Entonces tenemos varios juegos que podemos inventar con las pelotas. Pequeñas o pelotas grandes. Sin ningún problema. Pero siempre tenemos que, como estamos medio agitados, hidratarnos. Tomar agua. No. Ahora no se prestan los hopis. No. Ese es tuyo. Claro. Yo tomo mi hopi aparte. No sirve. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos cuando prestamos vasito o cuando tomamos en el mismo hopi. Puede ser que el otro niño o la otra persona tenga inclusive caries y eso nos puede contagiar. Entonces cada persona tiene que tener bien lavado con detergente y tiene que usar su propio hopi. Mimo. Vamos a hacer algo genial ahora. Pero vamos a hacer con papel. ¿Te animas? Preparar tus deditos, dale. Preparar tus deditos. Preparar. Hacer ejercicio. Abro, cierro. Abro, cierro. Abro, cierro. Abro, cierro. Abro, cierro. Eso. Vos saca una hoja y yo saco otra. ¿Te parece? Bueno. Y vamos a hacer algo espectacular. No le vamos a usar la hoja así. Pueden usar también, como les dije, hojas de revista. O pueden usar también lo que es diario. Solo que las hojas de diario son, sí niños, son más grandes. Vamos a doblar en la mitad. Tan, 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 tan. Así. Doblamos en la mitad, como si fuera que tiene una rayita. Aquí. Eso. Y vamos a doblar esta parte de aquí. Yo voy a hacer al revés. De un lado. Y del otro. Y arriba se va a formar como si fuera un triángulo. Parece el techo de una casa. Mira, Mimo. Parece una casita. ¿Ves? Parece una casita. Mimo, doblale bien. No hacia un solo lado. Mira. Doblaje en el medio. Primero doblamos en el medio el papel, así, como dos alitas. Y después, un lado para adentro, otro lado para adentro. ¿Te salió? Eso, Mimo. Como si fuera el techito de una casa. Excelente. Así. Así. Ahora damos la vuelta, el papel, y juntamos en el medio. No, el papel mismo. No, el Mimo. No, el papel. Y le cerramos. Así va a quedar, como la mitad. Así como la mitad. Y ahí les va a encantar. Vamos a doblar nuevamente aquí. De un lado. Y del otro. Porque vamos a utilizar para enviar muy lejos. Y se va a convertir en un... Mira. ¿Viste? ¿Pudiste? ¡Guau! Espectacular. Vamos a lanzar. ¿Te parece bien? No. A esa persona, no, Mimo. ¿Cómo le vas a lanzar a una persona? No, no. A la señora de lentes, no. Mimo, vamos a jugar entre nosotros. Vamos a lanzar. Pero para que suba y baje. ¿Para que qué? Suba. Mira un poco. ¡Guau! Este avión va a estar feliz allá arriba. ¿Viste lo que es? Increíble y maravilloso. Probamos. Espérenle que ya se va hacia allá, ¿sí? A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué le pasó a mi avión? El Mimo no puede hacer eso. Ahora proba el tuyo. A ver, Mimo. Vamos a ver el tuyo. Sí. Sí. Aplausos para el Mimo, chicos. Ustedes pueden hacer también eso en la casa. Y lo mejor de todo es que pueden poner un recipiente, un pote, una caja y tratar de embocar adentro. Probá de vuelta, Mimo. El tuyo se fue muy lejos. El Mimo se quedó acá cerquita. Sí, anda, traele. Excelente. Dale, Mimo. Dale, Mimo. Ahí adentro. Tan, 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 tan. Bien, ¿quedó? ¿Cómo quedó, chicos? Tienen razón. Se quedó adentro. Entró en el recipiente. Pueden usar cajas, pueden usar bolsos, lo que ustedes quieran. Él se vuelve para atrás. No hay caso. Quiere volver mi avioncito. El tuyo sí se va medio, un poco más lejos. Exactamente. Otra cosa que podemos hacer, chicos, es utilizar. Miren la cara que pone el Mimo. Mira, Mimo, lo que traje. No, son medias limpias. Pero en la casa siempre tenemos un problema con las medias. Se pierde el par, el otro lado se pierde. Entonces, ¿yo qué hice? Traje todas las medias que tienen un solo lado. ¿Para qué? Porque nosotros de estas medias, pero hay un lado, el otro lado no tiene, Mimo. Te vas a poner distinto. No es, no son iguales. Estas son medias que se pierden. En tu casa se pierden también las medias. Muchísimo. Bueno, ¿y sabes qué? Te voy a enseñar qué vamos a hacer. Con estas medias podemos ir doblando. Tin, tirín, tirín. Si no tengo pelota, si no tengo papel. Así. Y le lío por otra. Y voy dando vuelta. Vuelta, 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 vuelta. Y voy acumulando. Cuántas más medias ponga una encima de otra, más grande va a ser mi pelota. La mía, ¿cómo es? Más grande. ¿Y la tuya? Más chica, sí. Así como las pelotas que tenemos acá. Esta y la que hicimos de papel. Más grande y más chico. Y también puede servir para tratar de invocar los lugares. Ya sea una caja, ya sea un recipiente o lo que tengamos. ¿Qué tal si probamos? A ver, sí, ¿dónde está el avión? Sácale el avión para que nos aplaste. Ahí. Vamos a probar. A la una. A las dos. Y a las... No me salió. A ver, mimo, si vos podés. Dale, mimo. A la una. Ah, esa es tu magia. A las dos. Y a las, y a las. Dale, mimo. Sí, bravo. El mimo siempre tiene puntería. A la profe hoy no hay caso. Vamos a probar una vez más, pero al revés. Yo voy a usar el tuyo. ¿Me vas a prestar? Porque es muy bueno prestar las cosas. No, están limpias las medias. Son medias limpias. Pero solo, chicos, son las medias que quedan sin pares. No son las medias de papá o mamá que tengan los dos lados. Las que se hayan perdido. Solo eso. Ok, vamos a probar una vez más. A la una. A las dos. Y a las tres. Bien. Proba, mimo. Dale, mimo. A la una. A las dos. Y a las. Ahora te gané, te gané, te gané. Pero ¿sabes qué, mimo? Estamos en parte, ¿cierto? Pero ¿sabes qué, mimo? Nuestra hora llegó. Y nos ponemos tristes. Pero ¿sabes qué? Vamos a volver en la próxima clase. Con más cosas que tenemos en la casa para jugar. ¿Qué te parece? ¿Sí? Muy bien. Veníamos a despedirnos a los chicos. Niños y niñas, les esperamos en nuestra próxima clase. Y no se olviden. Vamos a usar siempre nuestro tapabocas. Vamos a usar siempre nuestro alcohol en gel. Vamos a lavarnos muchísimo la manito. Tenemos que hidratarnos y estar siempre, siempre, siempre comiendo frutas y verduras súper nutritivas. Y que nos ayudan para crecer sanos y fuertes. Y nos vemos en la próxima clase. Besitos. 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 Gracias a la fibra óptica tenemos el internet más rápido del país Internet personal, 50 megas por 100.000 guaraníes Pedí ahora al 0971 100.000 O ingresá a nuestra web www.personal.com.py Quédate conectado con Personal Hola a todos, soy la chef Wendy Glitz y junto con el Abasto Norte vamos a preparar a papá un agasajo por el Día del Padre Acompáñanos Con mi ayuda vas a poder sorprender a papá con el mejor asado en la parrilla Acuérdate, papá en su día no cocina Para ver la receta completa visítanos en redes sociales IGTV, Facebook y Youtube Abasto Norte, más tu mercado El ABC escolar y la lámina gigante llegan de manera más fácil para ayudarte en tus tareas en casa Ahora podés tenerlos en tu celular en formato digital o geable Accediendo a través de un código QR que encontrarás todos los martes en el diario Usá la tecnología para aprender con el ABC escolar y la lámina gigante ¡Gracias! 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 A B A C E F G H I J K L M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? Nuevamente comunicación en la semana y espero que estés bien en tu casa cuidándote, lavándote las manos, ya hay un poco más de libertad, podemos salir un poquitito más, pero eso no significa que no sigas cuidándote como debes ser y cuidando de tu familia y que tu familia también te cuide sobre todas las cosas, ¿verdad? Ya sabemos, lavarnos muy bien las manos, tomarnos nuestro tiempo para enjabonarnos y para enjuagarnos, estornudar en el codo y si tenemos algún síntoma, podemos también ir al médico comunicar, ¿verdad? Hola, Aramí, ¿cómo estás? Hola, profe, ¡súper! Me encanta, Aramí, ¿qué tal te fue la semana? Excelente, como siempre. ¿Estás haciendo toda tu tarea? Sí. ¿Y vos en casa estás haciendo la tarea? Bueno, espero que estés haciendo tu taderita. Vamos rapidito a la clase de hoy del primer grado. Nuestro tema es predicción de informaciones contenidas en un texto. ¿Qué es predicción? No, es adivinar, ¿verdad? No. ¿No? No. No, no, es adivinar. Es aplicar todos los conocimientos que tenemos referente a un tema y dar una idea de qué se va a tratar, de qué puede ser, de qué va a ocurrir. Entonces, anticiparnos, eso es una predicción. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Súper. Me encanta. Vamos entonces, rapidito. No te olvides que todos los ejercicios que vas haciendo en tu cuadernito o en la fotocopia, podés enviarle a tu profe. Y cualquier ayuda que necesites, le llamás a tu profe y tu profe, con mucho amor, yo estoy segura, te va a responder. ¿A vos te responde tu profe, Aram? Sí. Me encanta, ¿viste? Las profes son lo máximo. Muy bien. Aram, rapidito. ¿De qué trata el texto, dice? El texto se va a llamar un recreo diferente. Pero hoy el texto vamos a, no vamos a leerlo, va a ser de una manera especial. Vamos a cantar hoy el texto. ¡Guau! ¿Te encanta? Sí. Y a vos en tu casa, ¿te encanta también? Bueno, a mí me encantó. Bien, entonces vamos rapidito. Cuando escuchamos un recreo diferente, Aramí, ¿de qué pensás que se va a tratar? ¿De qué va a hablar? Ah, no, ese era nuestro tema antes, perdón, a toda la audiencia, a todos los niños y niñas. Bueno, ¿te acuerdas de ese recreo diferente? Me acuerdo. Te encantó ese texto, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿te acuerdas que hicimos la predicción y después comparamos de qué se trataba? Sí. Bueno, muy bien. Y hablábamos de juegos que podíamos realizar un día de lluvia dentro de la casa, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando de juegos en el patio, ¿verdad? ¡Guau! Entonces vamos a ver sobre ese tema. Leo dice la expresión, vamos a jugar, es nuestro tema de hoy y vamos, en realidad vamos a cantar. ¿De qué pensás que se va a tratar cuando escuchas, vamos a jugar? ¿Qué te transmite esa expresión, Aramí, y a vos en tu casa? Que podemos hacer muchas actividades de juego. Muy bien, muchas actividades, ¿verdad? Y algo de energía o algo aburrido. Divertido. Algo divertido, sí. ¿Y más o menos vos pensás de qué se va a tratar el texto? Sí, que vamos a jugar al aire libre. Muy bien. ¿Y qué tipo de texto ha de ser este? ¿Cuento? ¿O narración? ¿O narración? Mmm, vamos a averiguarlo luego. Yo creo que, no sé. Y cuando ves este dibujito, ¿qué te transmite esta imagen? Mmm, niños que comparten alegría. Niños que comparten. Y a vos en tu casita, ¿qué te transmite esta imagen cuando ves, eh? Hay tres niños, parece que están corriendo, saltando. ¿Qué te transmite? ¿Qué les parece si, viendo esta imagen, vamos a la música de hoy? ¿Sí? Sí. Vamos, vamos a escuchar y vamos a cantar y vamos a aprender también. Vamos. Vamos. Nos vemos en toda ocasión y en cualquier lugar. En la casita nos gusta jugar. Por eso les pido, como un buen amigo, los lugares públicos debemos cuidar. En la canchita queremos brincar. Con la pelota vamos a jugar. Por eso les pido, como un buen amigo, los lugares públicos debemos cuidar. A cuidar, debemos cuidar. Los lugares públicos, debemos cuidar. Cuidar, cuidar, los lugares públicos debemos cuidar. Yeah, yeah. Yeah. Te encantó, ahora mismo. Súper. Súper este rap, ¿verdad? Gracias a nuestro profe Julio César González que siempre nos da la música, ¿verdad? Sí. Julio César González. Julio César González. Muy bien. Vamos a verificar rapidito nuestra predicción formulada con anterioridad. ¿De qué trató? ¿Se trató de lo que imaginaste? En parte sí. En parte sí. ¿Por qué no? Y trató de juegos, pero también de que tenemos que cuidar. Ah, muy bien. Bien, exactamente. ¿Qué palabras te ayudaron, te complicaron para la predicción? Fueron acertadas, no acertadas. Juegos, ¿verdad? Sí. Patio. Diversión. Diversión. Brincar. Yo converso con Adam y contigo. Y hacemos rapidito este une con flecho. Cada expresión con lo que significa contextualmente. Es decir, que el significado tiene que tener relación con el texto. Por ejemplo, que ya está hecho, lugares públicos, dice que es un espacio de uso comunitario, canchas, plazas, escuelas, calles, veredas, ¿sí? ¿Y qué ha de ser ocasión? Momento. Brincar. Saltar. ¿Y botar? Tirar. Tirar. Muy bien. Espero que hayas hecho en tu casita rapidito. Bien, esto del número 7 expreso oralmente, el lugar donde me gusta jugar. Vamos a hacerlo en casa con mami y con papi, ¿sí? Sí. Ahora a mí, por ejemplo, le encanta jugar en el jardín. Sí. Con sus amiguitas, las mariquitas. Ajá. Muy bien. Y acá hay algo importante. Vamos a completar este cuadro con tu nombre y apellido, la escuela a la que perteneces y cómo se llama tu profe. Por ejemplo, ahora a mí, su profe de comunicación de primer grado se llama profe Nati. Nati. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Y comenzamos. Rapidísimo. Porque sos súper guapa e inteligente. Historia. La historia se trata de, y hay dos opciones. Vos vas a subrayar la respuesta correcta. La primera dice, un paseo en la plaza con la abuela, quien pide a los niños la limpieza del lugar antes de salir, ¿será? No, no. ¿Una invitación a los niños para cuidar los lugares públicos? Sí. 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 Sí, exactamente eso es. Y ahí, con tu reglita, subrayas. Ahora dice, elijo y dibujo un lugar público. Yo te trajo un dibujito para que vos mires y veas cómo tenés que hacer esta parte. Y dice, rotulo los dibujos a ver si me pasan el dibujito. Ahí está. Vemos el dibujito. Wow. Wow, ¿te gusta? Esta es mi plaza de mi casa. Y rotular es poner en un recuadro y el nombre. En este caso, acá hay un jardín y escribo jardín. Acá están las hamacas, pongo hamacas. Acá está el banco, escribo banco. El árbol, árbol. Y todo lo que hay en una plaza. Ahora, pasto. Sí. Y la plaza en sí. Vos vas a elegir qué es lo que te gusta. Vas a dibujar, esa es tu tarea. Y luego rotular. ¿Genial? Genial. Muy bien. Y así terminamos el primer grado y vamos volando al segundo grado. Segundo. Bien. Vamos, plataforma. ¡Vuela, vuela! También nuestro tema es anticipación en textos informativos. O sea, anticipación de información del texto. Ah, que me estoy confundiendo todo. Bien. Muy bien. Rapidito. Aramí. Dice, leo el título de la fábula El leñador sincero. Converso con mi familia el significado de la palabra sincero. Y expresamos lo que significa para nosotros siguiendo el ejemplo del gráfico. Pero yo te propongo hoy, Aramí. Acá en el centro, en color rojo, dice sincero. Sincero. Y arriba está escrito en uno de los óvalos la palabra honrado. ¿Qué más ha de significar sincero? A ver. Ahora. Honesto. Honesto. Muy bien. ¿Qué más? Que dice la verdad. Que dice la verdad. Muy bien. ¿Qué más? Que es bueno. Que es bueno. Bueno, todo eso implica ser una persona sincera o implica la palabra sincero. Ser honesto. Es decir, que todo el tiempo estás diciendo la verdad. La verdad. Y si una persona sincera puede ser una persona mala. No. No, porque son cualidades que hacen que un corazón sea noble, que un corazón sea bueno, ¿verdad? Y cuando uno es sincero, siempre busca el bien de la otra persona. Muy bien. Muy bien. Por eso, un amigo sincero es lo mejor que te puede ocurrir en la vida. Seguimos. Observamos la ilustración y respondemos oralmente acá nosotros con Arami. A ver. ¿De qué se ha de tratar este texto? De un leñador que dice la verdad. De un leñador que dice la verdad. ¿Y qué tipo ha de ser? ¿Qué tipo era que dijo que era el texto? ¿Un cuento? ¿Una fábula? ¿Por qué te parece que es un cuento? Porque nos va a contar algo. Porque nos cuenta, nos narra algo. ¿Y el leñador recibirá un premio por su sinceridad? Sí. Sí, ¿verdad? Eso nos ha de contar esto. Y en realidad es una fábula, Arami. Sí. Es decir, que es una pequeña narración, una historia que nos enseña algo. Y en este caso, ¿qué vos crees que nos ha de estar queriendo enseñar esta fábula? Aprender a ser honestos. Aprender a ser honestos. La sinceridad. ¿Y qué te parece con respecto a eso, Arami? Eso es. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas respecto a la sinceridad? Que está súper bien. ¿Y te parece que hay que premiar la sinceridad? Sí. Hay que premiar la sinceridad. Muy bien. Hay que premiarse. Yo también creo. Muy bien. Fábula, ya te expliqué lo que era. Vamos a leer pronto. ¿Ti, ti, tísimo? Sí. Sí. Muy bien. El leñador sincero. El leñador sincero. El pobre leñador se lamentó y dijo, Sin hacha, no puedo cortar leñas. ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? De repente, del agua apareció un pez enorme con la voz amable que le dijo, ¿Por qué lloras? El leñador le contó su historia. Al pez se le ablandó el corazón y se metió en el agua. Al rato apareció con un hacha de oro. Pero el leñador no la aceptó porque no era suya. El pez dejó el hacha sobre el pasto y volvió a zambullir. Cuando nuevamente salió, le dijo, ¿Y esta es tu hacha? No, esa es de plata, contestó el leñador. El pez dejó nuevamente el hacha en la orilla del río y volvió a sumergirse. Al rato apareció con el hacha perdida en la mano. ¡Esa es mía! Dijo el leñador. ¿Esta es tuya? Lo mismo que las dos anteriores, dijo el pez, señalando las hachas. El buen hombre, asombrado, le dijo, ¿Quién eres tú? El pez le contestó que era el rey del río y que en recompensa por su honestidad y esfuerzo, le regalaba además las demás hachas. El leñador volvió a su pueblo muy contento, pensando en todo lo bueno que le llevaría a su familia. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Te gustó ahora? Me encantó. ¿Y fue como imaginaste la faula? Sí. Sí fue, me encantó. Bueno, muy bien. ¿Y si dijiste que no fue como te imaginaste? Entonces respondemos la palabra, ¿por qué? Y vos le contás a tu mamá, o a tu papá en tu casita, o a tu hermanito, porque para vos lo que imaginaste fue distinto a lo que realmente ocurrió en la faula. ¿Está bien? ¿Se entiende eso, verdad? Sí. Muy bien. Responde las preguntas oralmente. ¿Qué hacía el leñador todos los días? Salía con su hacha contento a trabajar. Salía con su hacha contento a trabajar. Muy bien. ¿Por qué era tan importante el hacha para él? Y por qué con ese cortaba leña y vendía para comer. Ah, vendía para comer, ¿verdad? No, no vendía para comprar juguetes, numán y caramelo, ¿verdad? No. No, para alimentarse a él y a su... Familia. Si yo fuera el leñador, Aramí, si tú fueras el leñador, si vos en tu casita fueras el leñador, ¿qué recibiría? ¿Recibiría las dos hachas que no te pertenecen? ¿Por qué? No. Si así cuando el pez salió primero con el oro, voy a agarrar luego y decir, sí, sí, ese es mío. No, porque ese no es mío y puede ser de otra persona. Muy bien, me encanta, Aramí, vos en tu casita también. Acá, a partir de acá, ya son las tareas que tengas que mandarle a tu profe. Completamos el cuadro también, igual que en primer grado, nombre, apellido, escuela y el nombre de tu profesor o tu profesora. Muy bien, comenzamos con la tarea. Escriba el significado de las palabras desconocidas. Si no conoces, utilizamos el diccionario. Si todavía no sabes usar el diccionario, le pedimos a mamá o a alguien mayor que nos ayude, nos oriente. Y decimos, leñador, persona. Persona que tiene por oficio cortar leña. Muy bien, faena. Trabajo o tarea que se realiza en especial con un esfuerzo corporal. Muy bien, tarea, el trabajo, resbalar. Deslizarse alguien o algo sobre una superficie. Exacto. Como cuando nos tiramos del tobogán, ¿verdad? Sí. Nos resbalamos. Lamentar. Experimentar aflicción, pena o disgusto por algo. Exacto. Cuando, por ejemplo, mi abuelita se le cayó cien mil guaraní en la calle y se vino y se lamentó. ¡Ay, no, mi cien mil que se me cayó! ¡Ay, no, yo no había querido ver! Y sí, eso es lamentar. Pobrecito. Zambullir. Zambullir, meter con ímpetu algo o alguien dentro del agua. Muy bien. Sumergir. Sumergirse, como hacen los buzos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora reemplazo la palabra destacada y su significado. El leñador decidió... Yo te voy a leer y vos lees la segunda. Muy bien. El leñador decidió descansar después de su faena. El leñador decidió descansar después de su trabajo. Muy bien. Trabajo o tarea. El pez volvió a zambullirse en el agua. El pez volvió a sumergirse en el agua. Muy bien. Excelente. Sí. Y acá vamos a dibujar. Vamos a ver un dibujito que hizo Pedrito. Pedrito, mi amiguito. Ahí está el ejemplo de cómo tenemos que hacer este trabajito. Dibujamos, resaltamos la parte que más nos gustó de la lectura y escribimos al lado lo que nos llamó la atención. A ver qué escribió Pedrito. ¡Guau! Ahí está. Pedrito dibujó el leñador con el pez y le puso corona al rey. Dice, me llamó la atención porque es cuando el pez del río, el pez rey del río, le devuelve su hacha. ¡Guau! Y eso es lo que vos tenés que hacer en tu casa. Dibujas lo que más te gustó y después escribís brevemente por qué dibujaste eso. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Súper. Terminamos el segundo grado. Espero que vos también hayas terminado en tu casita y vos, Ana, a mí también. Sí, claro. Y vamos volando, volando, volando al tercer grado, que es nuestro tema, establecimiento de predicciones del contenido del texto. Importante. Este es el grado. Muy bien, el texto. Recuerda que todos estos ejercicios vamos a mandarle a la prueba. Vamos a hablar un poco sobre, ¿qué dibujito ves ahí? ¡Guau! ¡Guau! ¡Dinosaurios! Los dinosaurios. Muy bien, los dinosaurios. ¿Dónde vivían, Ara? En la Tierra. Aquí, en el planeta Tierra. Muy bien. ¿Cómo eran? ¡Ah! ¡Enormes! Enormes. Y otros eran pequeñitos. Habían todos los tamatos. Y otros eran gigantes. Más grandes que esos edificios que hay por acá en la ciudad, ¿verdad? ¿Y qué comían, Ara? ¿Vos sabés algo de eso? Hierbas, ¿puede ser? Algunos eran herbívoros. Otro era hierbas. Es decir, que se alimentaban de hierbas, de plantitas. ¿Y otros? Estos eran carnívoros. Otros eran carnívoros. Muy bien. Es decir, que se alimentaban de otros animales más pequeños. Más pequeños. Muy bien. ¿Y conoces alguno de estos dinosaurios, los más conocidos? Por ejemplo, esos que están ahí en la misma imagen. ¿Vos conocés los nombres, Ara? ¿Sí? Si conoces, vamos a contarles. ¡Tiranosaurio Rex! A ver, vamos a contarles a nuestros amiguitos, ¿sí? Por ejemplo, el que se ve acá de color verde se llama... Tiranosaurio Rex. Un tiranosaurio Rex. Esa es el carnívoro, ¿verdad? Sí. Sí, tiene toda la pinta. Y el que tiene el cuello largo... El... Lidipodocus. Muy bien. ¿Y el otro que tiene para hacer las espinas en su cuerpo? Estegosaurus. Muy bien. Estegosaurus. Sí. Y el que está arriba parece un... Pterodáctilo. Pterodáctilo. Un volador, un aerosaurio. ¿Y de qué nos va a hablar entonces este texto? Acerca de los dinosaurios. Muy bien. Acerca de los dinosaurios. Entonces, ¿qué tipo de texto te parece que va a ser esto? Informativo. Muy bien, Ara. Sí. Y vos en tu caso también seguro que dijiste informativo. ¿Qué eran los textos informativos? Eran todos los textos que nos informan, que nos cuentan, explican algo, como por ejemplo en una enciclopedia abrimos y buscamos algo sobre los dinosaurios. Es un texto informativo. Abrimos el diario ABC Color y ahí leemos las informaciones, los textos informativos. Siempre tiene un título, un subtítulo, va acompañado de dibujos y una explicación debajo del dibujo. ¿Verdad? Esos son los textos informativos. Vamos a leer este texto informativo acerca del fin de los dinosaurios. Hace 65 millones de años, los dinosaurios desaparecieron. Después de haber reinado como soberanos de la Tierra durante cerca de 160 millones de años. Sucumbieron a una catástrofe mayor. Pero, ¿cómo desaparecieron? Según investigadores, los científicos han propuesto muchas teorías para explicar la desaparición de los dinosaurios. No se sabe exactamente cómo ni cuándo se extinguieron estos animales. Una de las teorías señala que tal vez un meteorito chocó contra la Tierra y toneladas de polvo levantadas por el impacto fueron enviadas a la atmósfera. Los rayos del sol no pudieron pasar a través de esa cortina de polvo y poco a poco numerosas formas de vida se extinguieron. Ahí muestra el meteorito. ¿Cómo se ve ese meteorito ahora? Ardiente. Ardiente, gigante, ¿verdad? Sí. ¿Ahora venía despacito o a toda bala? A toda bala. Rapidísimo, ¿verdad? Sí. Y impactó sobre la Tierra según nuestro dibujito, nuestra imagen, para ser correcto. Todo lo que se sabe de los dinosaurios es gracias a las huellas y fósiles que dejaron estos animales prehistóricos en todo el mundo. Por eso, los científicos hasta el día de hoy siguen estudiando y discutiendo sobre la desaparición de estos animales. ¿Está bien? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué manera de informarnos velozmente lo que pasó con los dinosaurios que desaparecieron! Sí. Vamos a responder un poquitito. Obviamente, hiciste muy bien tu predicción, Ana. Sí. ¿De qué se trató el texto? De los dinosaurios. Se trató de los dinosaurios. Lo que no teníamos bien claro era sobre qué iba a hablar de los dinosaurios, ¿verdad? Sí. ¿De qué se trató? Del final, de lo que pasó. Cómo fue que se extinguieron, que ya no están en este mundo, ¿verdad? Solamente están, ¿qué cosa, Ana? Los fósiles. Sus huesos, ¿verdad? Bien. Sus huesos. ¿Cuántos años los dinosaurios sobre la Tierra? ¿Cuántos años vivieron? ¿Cuántos años vivieron? Cerca de 160 millones de años. ¡Guau! ¡Híjole! ¡Qué mucho! ¿Cuántos años tiene tu abuelita? Mi abuela tiene 75. 75. Yo vi en las noticias hace un tiempo atrás que una abuela de 102 años, creo que era aproximadamente, en Italia, se recuperó del coronavirus. ¡Guau! Era una mujer muy longeva, ¿verdad? Sí. Muchos años, pero no vivimos millones y millones y millones y millones de años, ¿verdad? No. No, exactamente. Bueno, 160 millones de años vivieron los dinosaurios en esta Tierra. ¿Quiénes estudian las causas de la desaparición de los dinosaurios? Los investigadores científicos. Los investigadores científicos. Científicos. Exactamente. A ver, te voy a hacer una pregunta más difícil. ¿Y cómo se llaman esos que escarban la Tierra y encuentran los huesos viejos de los dinosaurios? Arqueólogos. ¡Muy bien! La arqueología, los arqueólogos. ¿Cuál es una de las posibles causas de la desaparición de estos dinosaurios? ¿Cuál es la teoría que nos contaban acá? Eh, a causa de un meteorito. ¿Un meteorito pequeño? No, grandote, totote, gigante. Gigantesco, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué les hizo falta a los dinosaurios para poder seguir viviendo? Los rayos del sol. Los rayos del sol. ¿Por qué era que se tapó todo? Porque él hizo mucho polvo, ¿verdad? Sí. Se cubrió todo. Bien. ¿Cómo crees que habrá sido el meteorito que cayó? Ya dijimos, gigantesco. Acá tercer grado la misma cosa. Nombre, apellido, escuela, nombre del profesor o profesora. Sí. Bien, ¿qué aprendimos? Dice, los dinosaurios aparecieron hace 65 millones de años. ¿Qué más aprendiste, Ana? Y vos en tu casita, ¿qué aprendiste? Que eran animales. Que eran animales. Que vivieron 160 millones de años. Que vivieron 160 millones de años en la Tierra. Que hay fósiles. Y que hay fósiles. Sí. Muy bien. Y acá, imagino y dibujo los dinosaurios en un ambiente natural. A ver un ratito, a ver si acá la cámara puede llegar. A ver, ¿qué es esto? Esto le vamos a dar gracias a Juan Diego. Juan Diego hizo el dibujito, no hizo su dibujo, pero hizo una maquetita. ¿Qué? Mira, el dinosaurio Rex está dormido. ¿Qué de bien? Te voy a sacar el dinosaurio Rex y te voy a mostrar acá. Y así también vos podés hacer en tu casita, podés hacer una maqueta de cómo te imaginás que eran los dinosaurios, ¿verdad? Qué hermoso. Ahí está el Rex, está el cuello largo, está el pteroláptido y este no me acuerdo cómo se llamaba. Qué bello. Te gusta, ¿verdad? Sí. Vas a hacer vos también. Sí, voy a hacer. Bueno, dormí dinosaurio. Si quieres dormir. Bien, seguimos. Eso es lo que vas a hacer. Vos vas a dibujar o te doy una idea, podés hacer una maquetita y le mandás la foto a la profe que le va a encantar. Sí. Bien, busco el significado contextual, ya te dije, que tenga relación con el texto, quiere decir contextual. ¿Sí? Sí. De las siguientes palabras y utilizo el diccionario. Yo si por ahí, no sé, pero si vos sos súper guapísimo como Aramí, yo estoy segura que vas a saber. Sucumbir. Aramí. Caer, someter. Caer, someter, sucumbieron. Catástrofes. Desastre. Hecatombe. ¡Uh, hecatombe! Muy bien. Meteorito. Aerolito. Aerolito. Bien. Fósiles. Huesos viejos. Huesos viejos. Muy bien. Me encanta. Terminamos súper bien la clase. Sí. Sos una guapa y vos en tu casa sos también un guapísimo, una guapísima. Estoy segurísima de eso, ¿eh? Sí. Así que con energía vamos diciéndonos chau, lastimosamente. Chau, chau. Gracias, profe. Nos vemos la otra semana. Hacé tu tarea, cuídate y que Dios te bendiga. Chau. 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 ¿Sabes cuántos gigas tiene tu plan o solo sabes cuánto pagas? Con personal tenés más gigas y llamadas ilimitadas pagando menos. Pásate a personal con los mega planes ilimitados con hasta 50% de descuento por 18 meses. Contrata el plan de 8 gigas por 80,000 guaraníes y podés comprar 2 gigas más con el saldo que recibís. Además, tenés WhatsApp gratis y 10,000 guaraníes de saldo. Pedí ahora al 0971 100,000 o ingresá a personal.com.by. Quédate conectado con Personal. ABC Color y Biggie Express te acercan aún más la información a tus manos. Podés buscar el exhibidor amarillo dentro de los locales de Biggie y adquiri el ejemplar del día. ABC Color y el lector presentan la colección Curiosidades de la Historia Universal, una serie extraordinaria de 15 obras que describen y analizan los hechos y los personajes más famosos, extravagantes e inolvidables de la historia del mundo. Adquirilos este y todos los domingos. Diario más libro, 25,000 guaraníes. Diario solo, 8,000 guaraníes. Y si sos suscriptor de ABC, tenés la colección completa y el diario con el 50% de descuento. ABC Color, el diario completo. Es un día nuevo, lo quiero disfrutar, ir con mis amigos al Shopping Mariscal. ¡Ey! Vamos todos que ya nos conocemos, el gran corazón de Asunción te espera sonriendo. Hoy es día de Shopping, hoy es día de Mariscal. ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos de vuelta! ¡Ahora con Matemática! ¡Hola, profe Margarita! Hola Aramí, ¿cómo estás? ¡Súper bien! ¡Qué bien también! ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están en la casa? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! ¡Contentísima! Entonces, empezamos con el cuarto grado. Sí. Algoritmo de la adición de fracciones homogéneas hasta los centésimos en situaciones problemáticas extraídas de contextos reales. Sí. ¿Está Aramí? Siguiendo con la clase anterior, tenemos aquí, José y Iván realizaron la tarea sobre la adición de fracciones homogéneas. Verifico los resultados y encierro en círculo los que son correctos. Aquí tenemos que José realizó las sumas. ¿Cómo se llaman estas fracciones? A ver Aramí. Propias. Fracciones propias. ¿Qué se hace en el caso de fracciones propias para proceder a la suma? Se suman los numeradores. Se suman los numeradores. Y José sumó tres cuartos más dos cuartos, cinco cuartos y Iván también así. Entonces, ¿los dos están correctos? Sí. Sí. Aquí, cinco décimos más cuatro décimos. El resultado, José realizó diez décimos y Iván realizó nueve décimos. Entonces, aquí, uno va a estar correcto y el otro quizás no, ¿verdad Aramí? Así mismo. ¿Podemos colaborar eso? Sí. Cinco más cuatro es? Cinco más cuatro es nueve. ¿Quién hizo correcto, José o Iván? Iván. Iván. Y también el tercero, siete más treinta, treinta y siete sobre cuarenta, también hizo correcto José e Iván. No, ahí hizo correcto José. José. A ver, vamos a ver, José. Siete más treinta, treinta y siete. Y mantiene el denominador cuarenta. Cuarenta, sobre cuarenta. Pero, ¿el otro? También Iván, siete más treinta, treinta y siete, mantiene su denominador. Diecinueve más cuarenta. Diecinueve más cuarenta. Qué bien, Aramí. Aprendiste muy bien, entonces, la suma de fracciones. En el caso que son, a ver, no son homogéneas, entonces no podemos sumar los numeradores como en este caso cuando son los denominadores iguales. Aquí son diferentes, entonces, está correcto el que hizo José, ¿verdad? Muy bien. Estos, aquí tenemos completo las siguientes formulaciones de manera que se exprese la notación fraccionaria indicada en la oración siguiendo el ejemplo. Y aquí tenemos que Ramonita compró un kilogramo y medio. Escribe el nombre de la fracción. Escribe lo que simboliza esta fracción de carne. Mientras que Nelson compró tres cuartos kilogramos de carne. Esto vamos a invertir en donde me escribe aquí. Vamos a simbolizar Ramonita compró un kilo y medio, ¿verdad? Kilogramos de carne, mientras que Nelson compró tres cuartos. Y siguiendo este ejemplo, Aramí, ¿cómo vamos a escribirlos aquí? Trabajé cinco horas. A ver, cinco cuartos de hora. Y entonces, trabajé cinco cuartos. Vamos a escribir en letras, no ya en fracción. Lo que está en números, hago en letras. Y lo que está en letras, hago en números. Y lo que está en letras, vamos a escribir la fracción. Sí. Tengo dos litros y medio de leche. Sí. ¿Cómo vamos a simbolizar? Tengo... Dos enteros. Dos enteros. Un medio. Un medio. Sí. Y también aquí tenemos otro, comimos tres pizzas y cuatro sextos de otra. Entonces, ¿cuántos enteros se comió? Se comió cuatro. Comimos tres pizzas, tres enteros y cuatro sextos vamos a escribir. Tres, cuatro sextos, entonces, para poder escribir. Aquí van a completar su nombre, apellido, la escuela, el grado, para poder enviarles a sus profes los ejercicios que están haciendo para que les pueda verificar. No se tienen que olvidar de eso. Aquí tenemos un ejemplo de problema. La señora Marta horneó chipaguazú. ¿Te gusta la chipaguazú ahora a mí? Sí, me encanta. Su hijo Juan comió un octavo y su hija Lucía comió tres octavos. ¿Cuántas partes de chipaguazú comieron los hijos de la señora Marta? ¿Qué vamos a hacer para saber? Vamos a pintar. Primero, completar los datos como está aquí, porque esto vamos a seguir los ejemplos. Juan comió un octavo y graficar estos datos como tenemos. Dividir en ocho partes y una parte cinta lo que comió Juan. Y Lucía, tres octavos. Tres de las ocho partes del chipaguazú. Entonces, es una fracción homogénea y para sumar entonces se suman los numeradores cuatro octavos y graficamos la solución aquí también. Y no se tienen que olvidar de escribir la respuesta. Lo que pregunta, ¿cuántas partes de chipaguazú comieron los hijos de la señora Marta? Entonces, los hijos de la señora Marta comieron cuatro octavos partes del chipaguazú. Eso es lo que no se tienen que olvidar, Aramí, y ahí lo que están en casa también de completar, escribir los datos, resolver el problema y también escribir la respuesta. Y tenemos otros problemas que resolver. Verónica compró una bandeja de 12 huevos, utilizó dos doceavos del total para preparar mayonesa, tres doceavos para preparar la tortilla y cuatro doceavos para preparar la torta. ¿Qué cantidad de huevos utilizó Verónica? Entonces, vamos también a escribir los datos, a graficar cada uno de los dos doceavos, tres doceavos y cuatro doceavos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a sumar. Vamos a realizar la adición aquí. Y pasamos al quinto grado. ¿Qué tenemos en quinto? Quinto tenemos concepto máximo común divisor. Verá, estábamos dando a vez pasada los números primos, ¿verá? Primo. El máximo común divisor es entre dos o más números, es el mayor, el más grande divisor es que tienen en común ambos números, ¿verdad? Sí. Se puede, la propiedad cumple el máximo común divisor entre dos o más números, es que todos los números involucrados es divisible por ese mismo valor. Y podemos hacer, representa MCD con mayúscula máximo común divisor. Y encontramos, tenemos que buscar los divisores de cada número y que sean comunes en ambos. Aquí, por ejemplo, tenemos los divisores del 20, 1, 2, 4, 5, 10 y 20. Tenemos los divisores de 12 también y vemos entre ellos cuáles son los divisores comunes. En este caso, tenemos el 1, el 2 y el 4. ¿Cuál es el mayor? Es el 4. Entonces, el máximo común divisor entre 20 y 12 es el número 4. 4. Muy bien. Aquí vemos que para calcular, ¿verdad? Podemos identificar los factores primos de cada número. Los podemos hacer entre los factores primos y vamos a hacer por la barra vertical. 20 dividimos entre sus factores primos, así como hicimos la vez pasada. 20 dividido 2 por el primer número por el menor número. Después nos da 10, dividido 2, 5, dividido 5, 1. Y también el 12, escribimos los resultados y vemos cuál es el número común entre ellos. Aquí vemos que es el 2, 2 al cuadrado, que es 4, es el número común. Entonces, podemos descomponer entre sus factores primos y por división, como hicimos en el primero. Y aquí vemos que el máximo común divisor entre 20 y 12 es el 4 también. Esto es por sus respectivos divisores. Del 90 buscamos cuáles son sus divisores, del 140 y del 15. Y aquí tenemos una va a ser la correcta. Vamos a escribir en el paréntesis la respuesta que le antecede, la letra que le antecede a la respuesta correcta. Vemos cuáles son los divisores del 90, del 140 y del 15 y completamos aquí con ayuda de nuestra familia. Por ejemplo, si hacemos, ¿cuál podemos hacer ahora mí? 90. Del 90. Y buscamos que va a ser el 1, el 2, el 3, ¿verdad? 5, hasta 90 y entonces esta es la correcta. Ahora escribimos aquí la letra B y van a ser la letra A aquí en 1 son los divisores 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 y 90. Calculo el máximo común divisor de cada grupo de números dados por descomposición de sus divisores. Cuando nos pide por descomposición de sus divisores, vamos a buscar el número que le divide al 35, empezando de la unidad, ¿verdad? Sí. Todos los que le dividen al 35 entre comas. Esto es cuando nos pide por descomposición de sus divisores. Cuando nos pide por descomposición de sus factores primos, vamos a utilizar la barra vertical. Ah, ya entiendo. ¿Está? Sí. Aquí, por ejemplo, tenemos otros ejemplos. Aquí está. Calculo el máximo común divisor de cada grupo de números dados por descomposición de sus divisores. Y cuando me pide así, yo tengo que hacer 42. Podemos hacer el ejemplo aquí a Ramí, ¿verdad? Sí. 42 y 36. ¿Cuáles son los números divisibles por el 42? 1. 1, 2, 3, 6, 7, 7, ¿después? 21. ¿Y? Y 42. 42. Los números divisibles del 36. 1, 2, 3, 6, 4, 6, primero él, 12. 9 también está. 9. 9 después. 12. 12. 18 y 36. 18 y 36. ¿Cuáles? Cuando nosotros descomponemos así, entonces es por descomposición entre sus divisores. Y cuando realizo el 42, aquí también, 2, me da 21, 3, 7, 7, 1, 7, muy bien, números primos. Y 36, entonces 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 3, 1. 1. Entonces, cuando hacemos de esta manera es por descomposición entre sus divisores y cuando hacemos utilizando la raya vertical es por descomposición de sus factores primos y buscamos cuáles son los números comunes entre ambos. Sí. Aquí, por ejemplo, tenemos del 35 y 42 y nos marca luego cuáles son los números comunes que es, en este caso, el 7. Y descomponiendo por sus divisores o entre sus factores primos, el resultado va a ser siempre el mismo. Aquí tenemos problemas para resolver. La tarea de Carlos es hallar el máximo común divisor entre 80 y 90. Entonces, buscamos y siempre se toman los factores de 80. Por ejemplo, tenemos 2 a la cuarta por 5. Sí. Y de 90, 2 por 3 al cuadrado por 5. Sí. Para hallar el máximo común divisor se toman los factores comunes con su menor exponente, ahora mí. Ah. Con su menor exponente, porque aquí tenemos 2 a la cuarta, exponente 4, aquí tiene exponente 1 nomás. Entonces, solamente el 2 con su menor exponente. Porque solo ese 2 nomás es común. El 2 es común, en ambos está, el 2 le divide al 80 y le divide al 90, pero aquí vemos que en el 80 está 4 número 2 y en el 90 está solamente 1. Y se toma el que es con su menor exponente, o sea que en este caso solamente el 2. Solo un 2. Y 5 que es común también en los 2. Aquí tenemos un problema. Debo cortar 4 cintas en pedazos del mismo, largor y el mayor posible. Las cintas miden 20 metros, 30 metros, 45 metros y 55 metros respectivamente. Entonces, vamos a buscar el máximo común divisor que le divide, que es común entre los 4 números y ese va a ser el resultado. Van a poder hacer, enviarle a sus profes para que les pueda verificar. Sí. ¿Verdad? Sí. Vamos a pasar al sexto grado. Raíz cuadrada de cuadrados perfectos aplicados a la formulación y resolución de problemas. Ves pasar, ya estábamos dando raíz cuadrada de cuadrados perfectos hasta el 144. Estuvimos haciendo, ¿cuáles son por ejemplo los elementos? Entonces, a ver si te acordás, Aramí, ¿cuáles son los elementos de una raíz cuadrada? Sí. A ver. Índice. El índice. O grado de la raíz. Sí. El signo radical. Signo radical. La cantidad subradical. Y la raíz cuadrada. Si yo tengo el signo radical y la cantidad subradical, ¿puedo hallar la raíz cuadrada o no? Tengo que entender la cantidad. Sí, la cantidad. Entonces, sí puedo hallar la raíz cuadrada. En este caso de 49, por ejemplo, ahí vemos que es 7. Este ya es como un repaso de la clase pasada porque vamos a hallar los números de 1 al 12, los cuadrados perfectos, elevando al cuadrado cada uno de los números, 1 al cuadrado, que 1 por 1 es igual a 1 y vemos que la raíz de 1 es también la unidad. 2. Aquí vamos a hacer 2 elevado al cuadrado. 2 por 2 es 4. Entonces, la raíz de 4 es 2. 3 elevado al cuadrado, 3 por 3 es 9. 9. Y tenemos que raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, ir completando hasta el 12. No se olviden de completar estos datos, enviarles a las profes para su verificación de la parte de las tareas. Sí. Aquí vamos a resolver problemas. El área del campo de don Antonio mide 45 hectómetros cuadrados. 49. 49 hectómetros cuadrados. El campo tiene forma cuadrada y don Antonio quiere saber cuántos hectómetros mide cada lado. Sí. Entonces, en los datos tenemos que escribir el campo que es igual a 49 hectómetros cuadrados, que es el área porque queremos saber cuántos mide cada lado, entonces área es igual al lado al cuadrado. ¿Tenemos el resultado de los lados o no? Tenemos que hallar, pero lado es la raíz cuadrada de 49. Y raíz cuadrada de 49 es 7. Entonces, ya tenemos que 7 hectómetros mide cada lado. Y respondemos, escribimos la respuesta. ¿Cuántos hectómetros mide cada lado? Cada lado del campo de don Antonio mide 7 hectómetros. Sí. Aquí tenemos otros problemas, ¿verdad? El área de la huerta de don Ignacio mide 64 metros cuadrados. Tiene forma cuadrada y quiere cercar con tejido de un metro de altura. Tenemos que escribir los datos ya ahí también. Para eso desea saber cuántos metros mide cada lado de su huerta, cuántos metros de tejido necesitará para acercar los lados. Debemos de analizar, leer bien la pregunta para poder resolver. Escribir los datos, completar y solucionar. ¿Qué vamos a hacer ahí, Arami? Nuestro dato es 64 metros cuadrados. 64 metros cuadrados. Y quiere cercar con un metro de altura. Quiere saber cuántos mide cada lado y cuántos va a necesitar para acercar todos. Entonces, va a buscar primero raíz cuadrada de 64 es 8. 8. Entonces, 8 metros mide cada lado. ¿Cuántos lados tiene? Si es cuadrado, tiene 4. Tiene 4 porque es cuadrado, tiene 4 lados. Lado por 4 va a ser entonces 8 por 4, 32. Y vamos a escribir la respuesta. Entonces, ¿cuántos metros mide cada lado? Cada lado mide 8 metros. 8 metros. ¿Cuántos metros de tejido necesitará para acercar todos sus lados? 32. Necesitará 32 metros para acercar todos los lados. Para acercar todos sus lados. Aquí tenemos otra, otros que resolver también. ¿Podemos resolver esto, Aramí? Sí. ¿Tenemos tiempo? Rapidito. Don José necesita acercar su propiedad con muralla de un metro de altura. ¿Cuántos metros de muralla deberá construir para acercar cada lado de su propiedad? Si es cuadrado. Y escribiendo los datos, si me ayudas, Aramí. Sí. A ver. 144 metros cuadrados. ¿Qué nos pregunta? ¿Cuántos metros de muralla deberá construir para acercar cada lado? Lado es igual a? Ese es cuadrado. A ver, raíz cuadrada de... Ah, área. Sí, cada uno de sus lados. Necesitamos raíz cuadrada de 144. Entonces, raíz cuadrada de 144, ¿cuánto va a ser? 12. 12. Entonces, aquí vemos que cada lado mide 12 metros. ¿Metros? ¿Está bien? Sí. Ahí pregunta. ¿Cuántos metros de muralla deberá construir para acercar cada lado de su propiedad? Si es la forma cuadrada. Entonces, deberá construir 12 metros de muralla en cada lado. En cada lado. ¿Verdad? Total, si nos pregunta, va a construir 12 por 4, que ya va a ser 48 metros. Dos cuadrados, el total. Sí. A ver, ¿alguna pregunta hasta allá a mí? No, que es repaso y hay que memorizar las raíces cuadradas, los números, hasta 12. Sí. Aquí, por ejemplo, tenemos uno un poquito más largo, ¿verdad? En una granja hay un gallinero de forma cuadrada, cuya área mide 36 metros cuadrados. Un tinglado de forma cuadrada, que su área mide 121 metros cuadrados. Y una pileta cuya área mide 16 metros cuadrados. ¡Ah! ¿Cuántos metros mide cada lado del gallinero? Va a ser la raíz cuadrada de 36, que es 6, ¿verdad? 6. ¿Cuántos metros mide cada lado del tinglado la raíz cuadrada de 121, que es 11? 11. ¿Y cuántos metros mide cada lado de la pileta la raíz cuadrada de? 16. 16, que es 4. 4. ¿Verdad? ¿Ceci, a ver, ¿alguna duda, Jaramín? No, está súper. ¿Cómo están ahí en casa realizando las tareas? No se olviden de completar los datos, enviarle a sus profes para su verificación, ¿verdad? Sí. No se olviden de estarse lavando las manos constantemente, utilizar abundante agua con jabón y evitar salir, por ejemplo. Y si van a salir, ¿qué van a utilizar? Tapabocas. Tapabocas. Así es que eso tienen que tener bien en cuenta de utilizar tapabocas y si van a estornudar el ángulo interno de nuestro codo. Así es que, Aramí, espero que hagas tu trabajo ahí en casa también. Realicen sus trabajos, le envían a sus profes para su verificación y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao. Chao.